Profesor Gerardo Caetano, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gerardo? Buen día, ¿qué tal Jorge? Muy bien, bueno, terminó el Mundial, yo te digo que tengo una sensación de alivio, ¿no? Me da la impresión de que fueron muchos partidos, muchas cosas. No te voy a preguntar por el partido de ayer, creo que Alemania fue el mejor del Mundial, ¿verdad? Pero Argentina hizo una decorosa final, pero... Lo que me parece que deja este Mundial son muchas cosas nuevas que están dirigidas fundamentalmente a aspectos como, primero, el comportamiento de la gente frente al fútbol, la importancia y el drama que se le da al fútbol, ¿no? La apropiación de la política, en cierta medida, o el intento de apropiación de la política de fenómenos deportivos. El llanto como un elemento importante en las transmisiones televisivas. Tanto que, por ejemplo, el chico que lloraba los otros días de Brasil, el padre pidió a los medios de comunicación que no lo sacaran más, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo perjudicaban incluso en su relación con sus compañeritos. Ayer, sin embargo, las cámaras de televisión marcaron nuevamente el llanto de chiquilines argentinos que veían que su equipo estaba derrotado. La declaración de los jugadores, la declaración de Thiago Silva, la declaración de Neymar. Neymar tiró un penal y dijo, Yo, envejecí 10 años en esos segundos previos a realizar el remate. Thiago, que renunció a la posibilidad de tirar un penal, dijo, yo no lo tiro, habló de las circunstancias extraordinarias que vivió la delegación brasileña. Así no se podía jugar, no podíamos jugar, no éramos un equipo de fútbol, éramos un grupo humano sobre el cual recaían todas las responsabilidades. Hay artículos interesantes, muy interesantes, que se han publicado en revistas que aparecen vía web, ¿no? Es decir, vía internet. Concretamente, la revista Amfibia sacó un artículo interesantísimo que se llama El miedo de perder y que está asentado en la situación de los jugadores brasileños que además establecen que nunca pudieron pensar en el fútbol, prácticamente. Siempre tuvieron que pensar en las responsabilidades que permanentemente les traían desde el exterior y que recibían sus familiares. Tiago Silva tiene un reportaje formidable donde cuenta ese clima. Claro, este era un Brasil mediocre, pero uno puede pensar que lo que dice Tiago Silva debe haber afectado enormemente a los jugadores y esa sensación del miedo de perder. Esa sensación tremenda del miedo de perder. Es decir, una cantidad de elementos. La arbitrariedad de la FIFA, ¿no? En todos los sentidos. Es decir, se apropiaron del fútbol estos señores y lo demás no importa. Hay una actitud prescindente de los jugadores de fútbol totales que se han dejado manejar realmente o se dejan manejar realmente por autoridades que uno no conoce. Bueno, va a ser el mundial del mordiscón de Suárez, por supuesto. El último mordiscón de su vida. Porque estoy seguro que Suárez no va a morder a nadie más. De aquí en más, ¿no? Es decir, todo lo extra fútbol. El premio a mejor jugador a Messi imponiendo al mundo una imagen de algo que ni los propios argentinos aceptan. Señalando que Mascherano estuvo por encima de Messi y ni que hablar de Robben. Es decir, fue el mundial de la imposición o por lo menos donde las cosas se hicieron muy claras. El mundial donde la gente se trasladó de un país a otro en nuestra América y donde llegaron desde Europa los charters como si se tratara de viajes internos. Es decir, una cantidad de situaciones realmente extraordinarias que convirtieron al fútbol durante un mes en el centro del mundo. Y dándonos la impresión de que nada más que fútbol existía y que en la vida de las personas y el destino de los países parece ser que solamente el fútbol existe. Yo creo que tendrías que decir algunas cosas porque algunas cosas seguramente tenés ganas de decir, Gerardo. Bueno, lo que pasa es que has hecho una reseña fantástica. A ver, el fútbol es un deporte maravilloso y en muchos aspectos ha adquirido una dimensión que tiene mucho que ver con la teatralización de la vida. Y en ese marco el campeonato mundial bueno, es un momento estelar es uno de los principales torneos globales en un mundo de la globalización pero todo eso que tú has señalado y a lo que le podríamos agregar cosas y también cosas positivas Sí, claro, claro. es una visión soft soft, light Sí del mundo real que tiene una virtud que dura un mes todo eso que tú has señalado en buena medida es una teatralización deportiva de cosas que ocurren en el contexto internacional pero light podríamos hacer una traducción de cómo esto que pasa en un en un torneo de fútbol bueno, tiene sus traducciones mucho más duras y mucho más profundas y radicales mucho más hard en el mundo real en el mundo de todos los días que esto tiene una virtud que dura un mes Sí, claro dura un mes para mí es un mundial muy contrastante porque por un lado ha tenido cosas realmente maravillosas es un mundial que yo creo que ha tenido bueno este momentos estelares desde el mundo desde el punto de vista futbolístico debe ser apasionante analizarlo con tiempo ¿no? Por supuesto es decir, para los estudiosos por ejemplo las nuevas estrategias la importancia de los arqueros la importancia de las defensas este bueno, ya se sabe en fútbol cero error y sobre todo en los grandes acontecimientos el fútbol en sí mismo los partidos en sí mismos dejaron este incluso algunas revelaciones muy grandes como selecciones que uno consideraba menores o absolutamente secundarias que tuvieron actuaciones realmente muy muy decorosas muy meritorias pero yo me refiero a todo eso que tiene que ver con el derredor del fútbol ¿verdad? por eso es un tema apasionante que hay que tomárselo muy en serio porque lo rodea muchas cosas que tienen perfiles dramáticos y sublimes al mismo tiempo pero en ese contexto bueno sí hay cosas que hacia adelante preocupan y mucho por ejemplo yo creo que ha quedado muy demostrado que el fútbol que es una de las industrias culturales que mueve más dinero en el mundo que que tiene una relevancia política enorme está conducido por una mafia y eso es un gran problema para los futbolistas frente al cual los futbolistas debieran actuar de otra manera pero es un gran problema internacional es un gran problema internacional la FIFA amedrenta gobiernos sí sí la FIFA amedrentó al gobierno brasileño la FIFA se ha erigido en un organismo privado internacional que fuera de la ley actúa por fuera de la ley actúa por fuera del derecho internacional del derecho internacional y que se cree idónea para violar los derechos humanos más este más evidentes de de los futbolistas los futbolistas efectivamente yo creo que no están no están reaccionando no 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 están no están advirtiendo lo que lo que ponen lo que están poniendo en entredicho y creo que en ese sentido la FIFA apunta y cuando ve un signo de rebeldía o de indisciplinamiento bueno busca como muy bien lo dijo el maestro Tavares busca este el chido expiatorio y el castigo este ejemplarizante ayer por ejemplo y también el otro día daba indignación que el señor Figueredo aparezca allí sí indignación sí claro indignación lo cual nos debiera también llevar a cierta rebeldía respecto a ciertos señores que han hecho su han hecho su 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 no a través de tienen señores en este país yo creo que también aquí lo que está pasando en el fútbol es algo que que debiera ocuparnos algo más porque de alguna manera desafía eh la construcción democrática yo creo que lo que pasó en el fútbol uruguayo en los últimos 3-4 meses, que en realidad es la expresión de lo que viene pasando hace mucho tiempo, es algo que debiera preocuparnos. Pero volvamos al Mundial. Sí. Efectivamente, hay muchas cosas sobre las que se debiera pensar y hay muchas cosas que debieran cambiar. De todas maneras, también queda ese marco de contraste que siempre tiene el deporte. Con el agregado de que el fútbol es un deporte muy especial, porque en el fútbol el más débil le puede ganar al más fuerte. Y creo que es casi el único deporte en donde eso puede ocurrir, y puede ocurrir frecuentemente. Ayer jugaron dos equipos que tienen una simetría manifiesta, dos equipos que tienen una diferencia muy notoria. Alemania es mucho más que Argentina. Sí, claro. Y sin embargo, Argentina le hizo un partido en el que perfectamente le podría haber ganado. Sí, sí. Fue el más respetable de todos los partidos hechos por Argentina en el Mundial. Por supuesto. A mí me sorprendió y yo debo admitir que realmente Argentina, si yo fuera argentino, no tendría nada para decirles. No, nada, por supuesto. Y ojo, fue una Argentina en donde todos los boletos que estaban depositados en Messi, bueno, no funcionaron. Argentina jugó un partido de igual a igual, no porque Messi tuviera un gran partido que no lo tuvo, y es vergonzoso ese balón de oro. Es vergonzoso entre otras cosas porque ese balón de oro tiene el nombre de una empresa. Sí, Adidas. Sí, Adidas. Exactamente. Incluso creo que el gesto con el que lo recibió Messi, que al mismo tiempo es un rey del fútbol y es una víctima del fútbol. Yo lo miro, esos vómitos que vienen repitiéndose, ese gesto inexpresivo, ese a veces deambular indiferente en la cancha. O sea, por supuesto que está muy lejos de la mordida de Suárez, pero provienen de ciertos abismos personales que vaya a saber uno cómo termina. Son personas sometidas a presiones muy duras, muy duras, que luego, bueno, manejan millones y millones y millones sin tener la más mínima capacidad para hacerlo en la mayoría de los casos. Nosotros terminamos de focalizarnos en los jugadores el día que dejan de jugar, pero he leído varias historias de vida de qué pasa con los futbolistas cuando, bueno, se termina la tribuna, cuando se termina la televisión, cuando pasan a ser prisioneros de la nostalgia, y te puedo asegurar que son vidas terribles. Sí. Los otros días he escuchado a Paolo Montero, ¿sabés? Y me sorprendió Paolo Montero, hablando con una sinceridad enorme con respecto a precisamente a eso, y a él mismo, ¿no? Claro. La extrañeza, por ejemplo. Paolo Montero es un señor que ha logrado una posición económica realmente muy importante, se lo merece porque ha sido animador en un fútbol que produce mucha riqueza y está muy bien que él haya obtenido parte de ella, un jugador consagrado, ¿verdad? Al cual los uruguayos de pronto en alguna oportunidad nos enojamos por alguna actitud que tuvo en la selección, pero en general es indiscutido, ¿verdad? Paolo Montero es una de las figuras más formidables que ha dado el fútbol uruguayo y que con actuación en el exterior. Y bueno, Paolo Montero está en una situación, por ejemplo, de poder elegir qué es lo que debe hacer de su vida. Y sin embargo, se puso como empresario, ¿verdad? Paolo Montero, seguramente tiene otros negocios y otras actividades para proteger el patrimonio obtenido, pero señalaba que él extrañaba el olor a pasto, ¿eso que vos señalabas los otros días? Ah, el olor al pasto fresco, que yo como aficionado lo recibía, por ejemplo, en las canchas del Prado como en ningún lado. Pero ni que hablar, ni que hablar, uno de los mejores perfumes. Sí. Ahora, ¿sabes dónde quiere vivir Paolo? Sí. En Italia. Sí, quiere vivir en Italia, sí. Sí, sí, sí. Y todo su sueño está en volver a Italia. Sí. Y eso tiene que ver con una enfermedad que tiene el 100% de los futbolistas con los que he convivido y particularmente con los futbolistas que dejaron de jugar, pero siguen siendo futbolistas. Están enfermos de nostalgia. Que es una enfermedad complicada, ¿eh? Sí, debe serlo. Muy complicada, muy complicada. Cuando supuestamente lo mejor de tu vida está definitivamente atrás. Y te lo van a recordar siempre, porque el que te recuerde te va a recordar... ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Y el que fuiste es que fuiste antes de los 36 años. Sí. Es una edad particularmente joven. Pero, bueno, todo se concentró allí. Conozco pocos futbolistas que han podido elaborar bien ese duelo. Sí. Ha habido casos de suicidio, ¿no? Suñé, por ejemplo, en Boca, ¿recuerdas? Sí, pero muchísimos. Muchos más de lo que sabemos. Bueno, lo de Fabián O'Neill. Bueno, Fabián tenía otros problemas también, ¿no? Antes, ya antes de... ¿Cuándo? Activo. Suicidios lentos también, ¿eh? Sí. Suicidios que tienen que ver con estilos de vida, que muchas veces no terminan en la muerte. Sí, sí. Hay que... El fútbol no es un tema menor. No. Y el fútbol profesional menos. No, y además debe ser hoy la forma del entretenimiento más poderosa que hay en el mundo, ¿eh? Y sí, es el principal de los deportes, es un deporte maravilloso. Repito, es un deporte manejado por mafias. Y por siente muy mediocre. Sí. Es un deporte donde la rebeldía es penalizada. Es un deporte que debiera ser objeto de reputación internacional. Los gobiernos y los países y las Naciones Unidas debieran tomar cartas en el asunto y las organizaciones internacionales de fútbol, los sindicatos de futbolistas debieran ser mucho más firmes. Porque finalmente, estos señores que gobiernan la FIFA, no es necesario haber sido futbolista para dirigir. Es como, eso es reclamar que, a ver, que un ministro de salud tenga que ser médico. Claro. Un ministro de defensa tenga que ser médico. No, no. Pero tiene que haber tenido un contacto con el fútbol y debe tener un vínculo especial con los futbolistas. Y estaría bueno que entre los dirigentes de la FIFA hubiera futbolistas. Y no futbolistas, bueno, que se han pasado para el otro lado del mostrador. Sí. Caso Platini. Y el caso Beckenbauer. Sí. Y muchos otros. No, futbolistas. Pelé. Futbolistas. Lamentablemente Pelé en los últimos tiempos. Futbolistas. Futbolistas, de verdad, debieran tener participación. Sus intereses debieran estar siendo reconocidos. Nada de eso ocurre. Sí, sí. Pero, Gerardo, no tenemos que ir muy lejos. ¿Has escuchado algo de la Mutual a propósito del caso Suárez? Bueno, sí. Sacó una declaración. Sí. Como mi tía. Mi tía podía escribir una cosa más o menos así. No, pero una declaración equivocada. Equivocada. Porque la mezcló con otras cosas. Y ojo que la Mutual tiene una estupenda historia, ¿eh? Sí, pero eso no se... Es una maravillosa. Pero no se está hablando de la Mutual. Se está hablando de quienes se están ejerciendo de alguna manera. Los errores que cometen. No sé, de repente tienen muchas virtudes también han conseguido. Pero estoy hablando de estos casos específicos. Donde los jugadores son prácticamente una ruina en relación al poder que se ejerce sobre ellos. Más allá de que muchos son ricos y famosos, ¿no? Claro. La gente cree que son privilegiados y en buena medida lo son. Han salido, muchos de ellos, de la pobreza más dura a situaciones económicas extraordinariamente poderosas. Pero no hay que ser tan reduccionista. A veces son vidas trágicas. Muchas veces. Muchas veces. Y hay todo un entorno que rodea al fútbol, particularmente al fútbol de alta competitividad. Y al fútbol profesional. Que es gobernado por mafiosos y por mediocres. Sí. Pero bueno, también tiene lo otro. También tiene esa cosa sublime que puede sacar lo mejor y lo peor de también los aficionados. Que ese es otro tema. Los aficionados. Esos aficionados que expresan... Por ejemplo, es impresionante América Latina, que es un continente de nacionalismos, muy nacionalista. Demasiado nacionalista. ¿Cómo sale lo peor del nacionalismo cuando se enfrentan los seleccionados? Lo peor. Sí. Incluso en un país como el nuestro, un país por suerte de identidades débiles, un país por suerte que no tiene ese nacionalismo xenófobo, bueno, en algún momento sale ese nacionalismo terrible, de rostro terrible. Que bueno, que la enorme mayoría de los aficionados ve salir a veces ni sabe de dónde, ni sabe que lo tenía. Sí. Mirando a 11 jugadores con la casaca de su combinado correr en un mundial de fútbol. Es una cosa muy contrastante porque ahí salen las cosas más sublimes y salen las cosas más terribles. Hay que aplicar emociones. Por eso, a veces, ese juicio rápido de los futbolistas que hacen los aficionados... Bueno, cuando Tiago Silva dice, no crean que los jugadores brasileños jugamos en las mismas condiciones que los jugadores de otras selecciones... Yo le creo totalmente a Tiago Silva. Sí, por supuesto. Por eso, un fútbol maravilloso como el fútbol brasileño, aún con una selección tan mediocre como esta, sin embargo, es evidente que su actuación, si hubiera sido en otro país, hubiera sido distinta. Porque en Brasil el fútbol, bueno, tiene un... representa demasiadas cosas. Sí. Este... también en el nuestro, ¿eh? Pero... pero bueno, yo creo que en el nuestro todavía es manejable. Bien. Como casi todo. Bien, sí. Sí. Gerardo, para cumplir con la gente, porque lo anunciamos, simplemente para la mención y de repente podemos, con algún agregado, por supuesto, pero podemos ir más profundamente en otras emisiones. Grandes temas, los grandes temas que se van a debatir en esta campaña. Bueno, sorpresa general hoy con este título del observador y este informe sobre que apareció un nuevo documento, en este caso, donde el gobierno asegura la indemnidad a López Mena y a Calvo por la ex Pluna, ¿eh? Bueno, este... ahí... ese es... ese es un margen que habrá que ver. No creo que Pluna sea el tema central de la campaña, pero... pero bueno, hay que ver si lo que sabemos de Pluna es todo lo que hay, o si hay más cosas. Sí. Hay quienes, obviamente, están trabajando mucho sobre ese expediente, y hay quienes, evidentemente, no quieren que se trabaje mucho sobre ese expediente. Sí, sí, sí. Pero... Los grandes temas, ¿cuál es? Los grandes temas de la campaña, el primero, que es el tema que más preocupa de los uruguayos en los últimos cinco años, seguridad. Bien. Acá hay un tema muy impresionante, me han preguntado mucho en el exterior por este tema, los indicadores que son confiables, los indicadores sobre el delito en Uruguay, lo ponen en América Latina en el lugar con menos índice de delito, en prácticamente todos los tipos de delito. Sin embargo, la percepción de la inseguridad es la mayor de toda América Latina. Es una sociedad con miedo, es una sociedad aterrorizada. Esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con muchas realidades de la sociedad. Pero es verdad. La percepción de algo está en realidad como ese algo. Sí. Una sociedad no es solamente lo que es, es también lo que cree ser. Entonces, estamos ante una sociedad con miedo, en una sociedad con terror, y esto hay que tomárselo muy en serio, porque el terror no es buen socio para las decisiones. Y una sociedad con terror es una sociedad que acepta cosas, o que está dispuesta a hacer cosas, que en su racionalidad plena no lo haría. Si precede a decisiones realmente deplorables, tan deplorables como la violencia. Exactamente. Entonces, primer tema, sin duda, seguridad. Segundo tema, educación. Y va a ser educación, entre otras cosas, porque los uruguayos advierten que allí está el principal tema que tiene el país para encarar su futuro, para aprovechar las oportunidades, algunas de ellas inéditas, que tiene para hacer un gran salto al desarrollo. Y es el tema sobre el que han fracasado todos, y sobre el cual siguen habiendo fracasos realmente inadmisibles. Sobre todo en un país que tiene, bueno, la escala que tiene el Uruguay. Sí. Tercer tema, que no ha aparecido lo suficiente, pero que va a aparecer, y que es un tema crucial siempre, economía, política económica. Acá es un tema que en las internas no estuvo. Ajá. Entre otras cosas no estuvo, porque las controversias dentro de las internas fueron minimalistas. Pero dentro de los partidos hay diferencias respecto a la política económica. Y no solamente en el Frente Amplio. Hay diferencias también en el Partido Nacional. Tal vez menos en el Partido Colorado, pero también las hay. Y es un tema definitorio, porque marca, de alguna manera, las orientaciones generales. Marca qué es lo nuevo y qué es lo viejo. ¿Te sorprendió la afirmación del Ministro de Economía? A mí me sorprendió porque se trata de un nuevo ejercicio de gobierno. Él está hablando del año próximo en adelante, ¿verdad? Tal vez Vergara pueda llegar a ser el próximo Ministro de Economía también, no lo dudo. En caso de que gane el Frente Amplio, no tengo por qué dudarlo. Es muy competente, tiene un currículum excelente, brillante, ¿verdad? Medalla de oro en la Universidad de Berkeley. Pero me sorprendió Vergara cuando dice que el próximo gobierno debe abandonar las pautas que han regido los aumentos salariales. Es decir, que concretamente los aumentos salariales ya no se regirían básicamente a partir de la inflación. Bueno, a mí también me sorprendió. Creo que es una gran definición que, por otra parte, bueno, lo conozco mucho a Mario Vergara, es un hombre brillante. También es un hombre acostumbrado a provocar, a provocar en el mejor de los sentidos. A poner arriba de la mesa temas que son temas de la agenda, pero que nadie se anima a ponerlos porque, bueno, son temas complicados. Ahora, ¿no le tiró a Vázquez un pescado arriba de la mesa que Vázquez va a tener que...? Le tiró a Vázquez y al Frente Amplio. Sí, claro. Y me da la impresión que no lo hizo él solo, ¿eh? Sino que Vergara no hace mandados. Pero Vergara también tiene conciencia política de sus dichos. Y eso lo fue a decir, entre otras cosas, bueno, para poner arriba de la mesa un tema que es un tema crucial. Sí. Porque dice tanto de los salarios como del tema de la inflación. Sí. Y es un tema parteaguas en una definición de política económica, particularmente dentro del Frente Amplio. Y además involucra a todos. A todos. No hay ciudadano que no esté involucrado ahí. No hay lugar a dudas. Pero políticamente a quien más se involucra es al Frente Libre Sereñi, que va a tener un rol fundamental. El próximo ministro de Economía va a ser Daniel Astori, el líder del Frente Libre Sereñi. Sí. Me da la impresión de que en el Frente Amplio no hay coincidencia respecto a esa postura. Pero lo que está planteando también Vergara es que el tema de una inflación por encima del margen que el gobierno pone es un tema que vino para quedarse. Por lo menos es lo que supone. Y es un tema que de alguna manera está definiendo, bueno, una ecuación clara. O sea, tú recuerdas que era lo que pasaba con los salarios en aquellos años entre el 91 y el 2005 en donde no hubo negociación salarial y en donde eso se tradujo en la desindexación de los salarios. Los salarios bajaron en términos reales en forma muy fuerte, muy fuerte. Bueno, toda la política económica del Frente Amplio entre sus pilares tuvo una negociación salarial en donde, bueno, la inflación fuera, era un referente, no el único, pero estaba de alguna manera establecida sin este tipo de márgenes. Entonces, la desindexación salarial es una definición realmente sorprendente y sorprendente para hacerla en campaña electoral. Por eso hay que discutir de política económica. Claro. Este es el tercer gran tema entonces. Nosotros lo detuvimos en lo de Vergara porque realmente es un fenómeno interesantísimo. Pero estamos con seguridad primero, educación después y entramos en el tercero en la política económica. Un cuarto. A ver. Ayer leí el editorial de Juan Martín Posadas en el diario El País. Ajá. Lo conozco mucho a Juan Martín. Lamentablemente en los últimos años no puedo discrepar con él. Sí. Dijo lamentablemente porque le tengo un enorme precio y durante mucho tiempo tenía una gran coincidencia con la enorme mayoría de las cosas que dijo. Pero ayer escribió algo con lo que coincido 101%. Dijo que él hace cinco años había dicho que no iba a votar a ningún candidato que no le respondiera una de las principales preguntas que tiene que responder un candidato en el Uruguay de hoy. ¿Cuál iba a ser su actitud frente a la mitad de los uruguayos que no lo votó y a los partidos que representan esa otra mitad? Y dijo que lamentablemente la vez anterior finalmente votó, aun cuando no le dieron una respuesta a ese tema. Pero dijo que esa era una de las preguntas más importantes para la campaña. Y que lamentablemente pensaba que en la campaña ese tema no iba a ser un tema fundamental y que lo era. Y yo coincido absolutamente con Juan Martín. Yo creo que ese cuarto tema, no sé si será un tema de campaña, pero es un tema fundamental, cada vez más fundamental. Estamos en una política que se ha distribuido en dos mitades, levemente asimétricas. Estamos entre una mitad que tendrá el 52 y otra el 48 o viceversa. No es un bipartidismo. Yo estoy contra aquellos, estoy en contra en términos analíticos. Claro. Creo que tampoco le haría bien al país, pero bueno, eso es otro tema. No creo que sean, no creo que es un nuevo bipartidismo. Es una política de bloques en donde hay dos mitades, levemente asimétricas. Y este país necesita puentes entre esas dos mitades para hacer cosas fundamentales. Entonces los candidatos, de manera real, debieran establecer qué van a hacer con quienes representan a la otra mitad. Y aquí hay que ser claros. No basta con decir yo voy a ser presidente de todos los uruguayos. Sí. Eso es una respuesta light. Hay que decir qué voy a hacer con los partidos, con los representantes públicos que han sido electos por la otra mitad y que durante los próximos cinco años van a, en el error o en el acierto, a representar a esa otra mitad. ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué van a hacer el gobierno y la oposición? ¿Va a, por ejemplo, va a reproducirse la pauta virtuosa que se hizo durante este gobierno de darle plena incorporación en entes autónomos y empresas públicas y organismos descentralizados a la oposición? No como una concesión, sino como un derecho que tiene la oposición. ¿Se va a repetir esa pauta que hace tanto tiempo no se repetía y que es una pauta virtuosa? No va a haber acuerdos en términos de políticas de Estado, en áreas en donde es absolutamente decisivo, se cae de maduro de que no basta con tener la mayoría legislativa para definir políticas efectivamente transformadoras. Educación. Sí. Ciencia y tecnología. Sí. Transformación de la infraestructura del país. Sí. Cohesión social en términos absolutamente centrales. Sí. Medio ambiente. Sí. Comisiones investigadoras. Comisiones investigadoras. Enfrentamiento a la corrupción. No va a haber políticas de Estado en esos temas. Por eso, te agrego un cuarto tema que no creo, no soy tan ingenuo. No creo que sea un tema de campaña. Claro. Pero va a ser un tema. Quinto tema. Sí. Y me quedo aquí, ¿eh? Sí. Gestión. Bien. Faltan gerentes. Yo no creo que la política sea gestión. Y creo que aquellos que dicen que la política es gestión, en realidad están haciendo una gran definición ideológica. Cuando la política se concibe solo como gestión, atrás de la gestión hay una ideología, y esa ideología es profundamente conservadora. Pero tampoco hay política sin gestión. Y hemos tenido un déficit de gestión muy, muy fuerte. Muy fuerte. En algunas áreas, escandaloso. No puede ser que hoy, que han finalizado las vacaciones de julio, escuchemos que hay 3.000 horas en secundaria que no han podido ser asignadas. No es admisible. Parece fuerte, ¿no? No, no, no. No es admisible. Gobierne quien gobierne, no es admisible. Es un escándalo. Es un escándalo. Y ese es un problema de gestión. No puede ser admisible que después de tanto tiempo, pongamos simplemente esta administración, después de cuatro años y medio, un tema tan central como ese no haya podido ser resuelto. ¿La seguimos, Gerardo, la semana que viene? ¿Cómo no? Un abrazo grande. Un abrazo. El mundo es ancho y tiene muchas cosas que nos va a proveer seguramente en materia de novedades. Entramos además en un periodo muy interesante para los uruguayos, para todos. Nos debería importar mucho. Ahora, yo no veo mucho a los uruguayos... Sí, de acuerdo. ...con mucho entusiasmo para volver a la campaña. Ah, yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí tienen un gran desafío los partidos. Superar la indiferencia. Bueno, y volver a traer la atención... Claro, volver a traer la atención razonable, pero focalizada, de los uruguayos para advertir que, bueno, que a finales de octubre y eventualmente en noviembre, acá se resuelven cosas muy importantes. Hay algo terrible que se comenta mucho y que no te voy a permitir que digas nada, porque si empezás tenés que decir muchísima cosa. Es ese pensamiento, los políticos son todos iguales. Da para charlarlo en una oportunidad, con la oportunidad que tengas de desarrollarlo también, porque un mundo sin política es un mundo empobrecido. Por favor, es una película de terror. Sí, un abrazo grande, Gerardo, gracias. Chau, chau. Hasta la semana que viene.